¿Cómo están mis queridos suscriptores de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí en GT Online En una carrera Oh, 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 que me quería matar Una carrera en motos Que en el título de la carrera Decía que era como un World Ride De motos Así que ya quiero verlo, a ver como está También decirles que yo casi nunca Hago carreras en mi moto En la Bati Y pues, bueno Aquí estamos con la Bati Adiós Ey, 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 ey Sucio Y él se fue a tomar por saco por allá Ojo Vamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Pero no importa Espero que no me mate otra vez Cuidado, señor Ay, ay, ay La farola es Me ha ganado Godzilla Yo soy King con Y bueno Ganaría Godzilla Entonces, bueno Vamos, vamos Vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay No hombre Bueno, cuando lleguen al World Ride en la moto Entonces se van a matar los dos Bueno, el de atrás Yo no sé dónde está Yo no sé dónde está Pero bueno Al frente de Godzilla Se supone que no haría pasárselo Digo yo, no sé Pero que no Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está este World Ride? Que no lo veo Yo creo que está por acá Ay, ay, ay Aunque se la pegó Pero cómo se la pegar con una bombona Es que es tonto Ay, ay, ay Es todo eso en moto No te lo creo No Es que no te lo creo Ay, 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 ay Yo no le veo futuro a esto Quiero decirles que Eso fue un error mío Porque es que pensé que había que Brincar o algo así Pero no Es irse por acá en la moto Ay, ay, ay Que el camino se hace más pequeño Ay, ay, ay Ay, ay Bueno, como ya habrán visto En el video mío de la espiral Yo para controlar las motos Soy un maquinote Entonces Pues claro Me lo paso a la primera Claro que sí Porque yo para controlar motos Yo no sé qué tengo Pero soy mejor Controlando motos que carros Vamos a ver Miren El tipo este El último Yo no sé con qué Se está matando Pero cada vez es Fake Se mató Y es que no entiendo Miren Ese Ese Wallray Está súper bien hecho Y está súper fácil Así que no entiendo por qué Ay, ay Por qué la gente No se lo pasa Ay, ay Y que no pueden pasárselo Y está súper fácil Quiero decirles Que yo no me caí En ningún momento En ese Wallray En ningún momento Tal vez me haya caído antes Como ahora con la bombona Pero Ay, ay, ay Pero Caerme el Wallray No me he caído Bueno, yo solo he hecho una vuelta Entonces no me he caído En la primera vuelta Porque ahora en esta Es que la única cosa Que cuesta Es que a la moto Se la uno como para abajo Pero de ahí Nada más Está súper fácil Fácil Pero bueno Más por allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Y aquí otro salto Vamos Vamos, vamos, vamos Doblando Ya casi se viene El Wallray Que está súper fácil Esos tipos Les cuesta Es que no entiendo Como A mí me cuesta más Un Wallray en carro Que en moto El moto es súper fácil Ya ese tipo se lo pasó Ah, no No, no, no sé Se me va de segundo Ven, Godzilla Entonces se supone Que ese es Godzilla Vamos, vamos Bueno, aquí Que me acuerde Solo fue cuando pasé directo Vamos a enseñarle A este tipo Quien manda Nos Wallray en moto Bueno, alguna vez tenía que caerme Cierto, no Tenía que caerme alguna vez Pero Pero O será que como este tipo Uy, uy, uy Como este tipo es tan malo Entonces me está pasando Lo malo a mí Ya veo la meta Veo la meta Solo no hay que caerse Ven, es que la moto Se va como para abajo Solo hay que ir moviendo El joystick Para arriba Porque para abajo Se mueve solo Es que es fácil Es más fácil Que quien sabe qué Míralo Controlamos Y llegamos Míralo Bien Pues bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este Wallray Como a mí Y está súper fácil Ah Pues bueno Suscríbete a él Si te gustó Mis redes sociales Están aquí abajo Tanto Twitter Como Facebook Al igual que el archivo De G2Online Y pues nada Adiós Mára 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 Mára